Adolfo, antes de entrar, la hinchada de San Lorenzo te ha dicho Adolfo, Adolfo, y esto, la mayor idea es gracias a vos, sos consciente de eso, no? No, la verdad que yo jugaba de 7, de pibe, y soñaba que un día jugara en San Lorenzo alguna vez un técnico que tuvo Boca en División Inferior y me quiso llevar a jugar a Boca, Bernardo Gandulla y cuando le comenté a mi viejo, me dijo, bueno, llévate la cosa de casa, fíjate dónde vas a vivir así que, después uno se dio al consejo de San Lorenzo, no se probó y siempre lo que la gente te expresa, no lo esperé nunca, no lo soñé nunca cuando era un hinchamá de San Lorenzo, como sigo siendo, pero bueno, me parece que es el mayor de los logros y elogios de toda esta lucha, tiene que ver con el reconocimiento de la gente nuestra, la gente de San Lorenzo, y eso me lo llevo a la tumba, no tengo ninguna duda, no? ¿Ganaste el partido más importante de toda la vida? Yo creo que sí, es el partido del ayer y el partido del mañana, es el partido de volver a vivir de mucha gente, de devolverle a nuestros fundadores la historia y por sobre todo las futuras generaciones, acá los pibes más jóvenes son los que van a tener la suerte de vivir en ese lugar emblemático de la ciudad y en ese lugar, en el corazón de nuestra historia va a vivir todo esto, así que esto por eso siempre dije, es un proyecto del ayer y del mañana, es el proyecto de la vida que le ganó el de la muerte, no? Porque desde el momento que Cachatore, con los traidores que tuvo la institución nos quitó Avenida La Plata, hoy la vida le gana volviendo a este lugar dando un paso fundamental y todavía falta mucho, no? No es cierto, hay que seguir trabajando ¿Se aprobó la ley en su momento? Hoy se firmó el acuerdo pero faltan metros cuadrados todavía Sí, bueno, pero yo creo que ahora este es un mensaje importante para la gente de San Lorenzo y creo que después de este acuerdo mucha gente se va a sumar y vamos a ir consiguiendo los metros necesarios y bueno, como siempre dije, si esto es una causa de Estado cuando vendes a un jugador el dinero tiene que estar en la causa de Estado, eso siempre lo dijimos así que creo que va a ser así, me parece que hoy fue un paso muy importante ver al presidente de Carrefour, me podía haber ahorrado el colesterol y los kilos de más pero por lo menos, bueno, ver que ha entendido que este es nuestro lugar es un paso muy importante, lo valoro mucho y sé que ahora viene un paso trascendental que es estar atentos como siempre, la gente custodiando el proyecto, no dormirse la gente sabemos que van a salir en los próximos adelantos para el primer programa San Lorencista seguramente en 10 días vamos a inundar la ciudad, los hinchas de San Lorenzo con calcamonías que se van a repartir en la Casa de la Cultura de forma gratuita para los hinchas de San Lorenzo que van a decir, yo compré mi metro para volver a ver el gasómetro en Avenida La Plata con la foto del viejo gasómetro así que alrededor del esfuerzo, pegarlo en los colectivos como fue el 8M pegarlo en la legislatura para lo que tienen los legisladores pegarlo en el Congreso Nacional para lo que tienen los diputados nacionales y senadores y seguir con esta causa que no tiene parate, no se puede frenar más y como dije, con la gente en la calle esto es imposible de parar y con los dirigentes entendiendo cuál es el norte de San Lorenzo me parece que el futuro puede ser venturoso una vez que inauguremos nuestro club y estadio en Avenida La Plata Entonces le podemos decir a Avenida La Plata que ya no está sola que San Lorenzo acaba de volver a huevo Sí, Avenida La Plata tuvo una vuelta moral déjame hacer el reconocimiento a los compañeros de su comisión del hincha porque la vuelta moral estuvo en cada aspecto social que se viene haciendo hace 9 años en un carnaval, en una maratón, en un cumpleaños que se festeja hace una década en todas estas cosas, en un certamen literario, en la Casa de la Cultura ahí tiene una vuelta moral ahora viene la vuelta geográfica que es la que más queremos desde lo pasional y es ese estadio que se tiene que volver a construir en Avenida La Plata voy a enclarar las palabras del presidente en este sentido bueno, ahora los que por ahí no confiaron que se animen que esta causa la podemos resolver con toda la gente Felicitaciones Adolfo, volvimos Muchas gracias